Buenos días, buenos días, buenos días con esta linda vista, mis cubi. Miren, ese cielo como amaneció hoy. Buenos días. Y yo aquí siempre, detrás de la ventana, chismeando. Porque me gusta relajarme en la vista primero antes de empezar mi día. Ahí está el carro de dejar el DHL, pero no para mí. Yo no pedí nada, mis cubi. No, 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 no. No tengo nada que tenga que recibir hoy. Y ahora me voy a poner a arreglar la casa un poquito, desayunarme y nos vamos a ir un momentico a neto. Amores, quiero contarles, los guantes están buenísimos. Y ya los he utilizado tres veces y les quiero contar que se le mantiene lo que es el tarquito así como por dentro. Yo no sé, esa es la sensación que tienen. Están buenísimos. Ahora me voy a hacer un sándwich por aquí. Y aquí ya puse el agua para hacerme, creo que voy a hacerme un tecito o un cortadito pequeño. No me lo voy a hacer grande en la taza. Voy a hacerme un cafecito, pero pequeñito. Ven, este así. De esto es lo que me voy a hacer porque estoy eliminando el café, mis preciosas. Lo estoy eliminando. Y aquí estaba echándole agua a las matas. Miren, ya tengo todo por ahí fregadito. Esa luz amarilla es la que no deja. Déjenme apagarla. Porque si no se ve mi amarillo aquí. Eh, ahora se ve mejor. ¿No se está? Me lo dejan dicho en los comentarios. Porque este tiempo, para este lado de acá, hay claridad. Pero también se ve oscuro por la claridad que hay. Entonces, miren. Aquí tengo el balcón. Buenas por aquí también. Por este lado que a ustedes les encanta. Y ya estuve ahí echándole agua a la palma. Y el gatico me estuvo saludando. Ya me estuvo saludando. Y entonces, en donde yo estaba aquí, porque ustedes saben que yo les he contado que mi vecina, la vecina que está aquí fajada con toda la gente de aquí, los latinos, los, mejor dicho, los extranjeros que vivimos de este lado, que es a lo que ella puede ver, es la vecina mía de esa ventana de allí. Y entonces, en donde yo estaba aquí, con el gatito y echándole agua a las matitas y demás, ella, la ventana que había allí, la tiró como dos veces. Y la muchacha que vive arriba, aquí arriba, porque yo vivo en esta planta, arriba, pero del otro lado, arriba de mi vecina, la que yo siempre visito, de Yuli, estaba ahí y me miró, ella es colombiana. Y me miró y me dijo, no, si esto, estoy aquí, no hay que no aguante, yo me tengo que ir de aquí. Y yo dije, bueno, y esto no es fácil con esta señora. Entonces, bueno, esas son cosas que pasan, creo que todos tenemos una vecina en el barrio. Así sea, en donde quiera que vivamos, tenemos una vecina en el barrio, que es de esa manera. Ah, sí, déjame recoger a dejar esto, mira. Entonces, como les estaba contando, quiero ir a... Quiero ir a neto, y miren aquí, qué lindo. Este mar, esto, pero dice, mis amores, porque yo salto de paro para rumba, ustedes saben cómo soy yo. Este cristal, porque esto es cristal, aquí parece que cuando al señor Cubita se le dieron una cerveza. Yo lo limpié enseguida, pero como que se manchó. Si ustedes tienen una idea, algún producto que me puedan recomendar para quitarle la mancha. Mira esto, miren, esto es del polvo de ahora a la mañana, porque es temprano ahí. Y si ustedes tienen una idea, Reniel, por favor, bústame por ahí algo que me puedas decir, algún video que veas, algo de Google, para yo limpiarlo. Porque con el producto que yo limpio, el cristal, no lo pude limpiar, no se limita, no se quita, mis amores. Ya ustedes saben cómo es. Por aquí mis cubis se ven así, miren. Yo siempre cambiando, siempre cambiando. Una de ustedes que yo lo puse por Instagram me dijo, ay, Cubita, qué bonito. Esto es un vaso, pero el vaso es así. Este vaso es para tomar volcas, mis amores. Y ven, tienen como hielito adentro. Él es así y lo único que porque las florecitas eran de otro ramito, las corté porque estaban bien y las puse con agua. Le puse lo que es el portabelas este arriba ya y lo puse así y lo combiné con las flores, vieron, que todavía están ahí vivitas y coleando. Y ya por este lado, ustedes saben, a ustedes me encanta. Y yo soy feliz y contenta por decirles cómo está. Por allí que voy a editar un video, estoy en eso. Y ya, así se ve la casita. No tengo que hacer mucho nada. Aquí sí en la cocina, ahora ponerme a recoger todo esto. Que lo voy a recoger ahora. Pero voy a tomarme mi café y a quitar esto de aquí que ya le eché agua a las manos. Ustedes saben cómo es. Para entonces irnos a donde quiero ir. Porque me acudí. El café este. Él vale 10 euros preciosas. Ustedes saben que yo se los he dicho. Él vale 10 euros. Y ahora está en la tienda de netos. Espérense y les enseño. Porque ustedes saben que a mí me gusta siempre hablar con la verdad. Vamos para allá. Ustedes saben que yo recibo mis... Yo recibo todas las proclamas. Todas estas cosas que son de las tiendas. Y está en esta tienda. Para si ustedes también toman de mi café. Porque muchas me dicen que sí. Este es el yogur que también que yo tomo. Que es el yogur normal. Mira, hay cantidad de cosas. Me encantó esta cortina. Vamos a ver si todavía la hay. Porque esto era para el lunes. Pero bueno. Vamos a ver. Y esto que está aquí me gusta. Tal vez me la compré. Sí, todavía la hay. Vamos a ir allá. En cuanto me termine de desayunar. Y vamos a ver. Entonces, pensé. Porque a mí me gusta hablarle con la verdad, mis cubos. Y esos hacían estas flores. Qué bonitas. Ay, qué linda. Palin 4. Rosas. 2. De 12. 3.49. Está bien. Porque las flores están caras. Estas me costaron 7 euros. Miren. Aquí está. Esto voy a comprar lo que les dije. Si recuerdan. Que no me lo pusieron en el video. Esto es sello de calidad garantizado, mis amores. Miren. Esto es garantizado por médicos y por todo. Este juguito que yo se los enseñé el otro día a ustedes. Que yo les dije que era de coco y piña. También tenía platanito. No me había dado cuenta. Y uno de ustedes, Renier Gracias, me dijo que sí. Que tenía platanito. Y lo revisé. Esto está caro. Esto es caro. Ellos valen un 80. Y está rebajado. A la web también a comprar. Si todavía queda. Porque eso era para ayer. ¿Dónde está? Y hoy es viernes. Y entonces el café. Espérense. Me pasé. 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 También hay esto. Hay de todo. Hay de todo. Hay esto. A mí me encanta. Yo le llevé una a mi mami. Y ella está con ella. Que no la deja ni que se la toque. Espérense. Una vez yo le llevé una revista de esta a mi papá. Porque él me dijo. Yo quiero ver si es verdad todo eso. Y por poco le da una cosa a mi papi. Espérense. ¿Dónde está esto? Espérense. Aquí es donde están las cosas de prebaja. Espérense. No es en esta tienda. Venga. Vamos a buscar. Porque sí, sí, sí. Quiero enseñarle mi cuyo. Quiero enseñarle. Ah. Aquí está. No es en neto. No es en neto. Chicas. Le estaba en. Le estaba. Le estaba diciendo otra cosa. No es en neto. Es en Penny Mar. En esta tienda. Penny. Para si les interesa. Si a ustedes les gusta. Ven. Vale 10 euros. Y está más rebajado. Así que. Yo siempre voy y compro. Porque a mí me gusta. Entonces está el original. Y el otro me gusta. Este es muy fuerte. No me gusta mucho. Es rico también. Pero. A mí. Aparte de que. El que yo tengo. Me gusta. Que es de la misma marca. Ven. Es este. Que es crema. Este es el que me gusta. Que es crema. Cuando tú lo haces. Él tiene su cremita. Sol. Ven. Pero bueno. Si no hay. Pan. Que sabe. Vamos a ir a buscar esto. Apenas y más. Y después vamos allá. Así que nos vemos. Bueno mi cubi. Ahora estoy aquí. Terminando de arreglar. Todo eso son libros de cocina. Que me dio mi suégrita. Hace mucho tiempo. Pero ya yo no los voy a utilizar. Porque como ustedes saben. Tenemos internet. Y estoy limpiando aquí la cocina. Ya terminando de recoger. Quiero ver si esta esquina aquí. Pues donde tiene el señor cubito a sus cervezas. Y esto. Esto que ven aquí. Es que voy a hacer un DIY. Un DIY con esto. Que por el canal de belleza se lo voy a estar subiendo. Y entonces tengo esta calabaza. Que ella es negra y blanca. Yo la compré a sí mismo en Tikamats. Pero no me gusta como se me ve. Pues tengo dos ideas. La puedo aquí. Que ahora mismo se las voy a estar enseñando. Ponerla en dorada. Que ponerle algunas cositas aquí en plateada. Para que se me vea más glamurosa. Porque así no me gusta mucho. Mis amores. Y porque me estuvieron preguntando. Ustedes. Cómo es que yo tengo decorada la cocina. Ahora yo estoy aquí. Estaba trabajando aquí con esto. Esto lo voy a poner aquí. Un momentito. Porque ahí pongo siempre alguna cocina. ¿Ven? ¿Me recuerdan que esto lo habíamos comprado? Que habíamos comprado esto. Miren lo tengo puesto aquí. En este ladito aquí. Aquí tengo puestos los huevitos. Estos son los chips que tengo. Y aquí abajito. Mis amores. Yo tengo puestos entonces. Los que son todas. El vino para cocinar. El aceite. Que una vez les estuve enseñando. Los siropes. Y esas cosas con lo que yo trabajo. ¿Ven? Que yo hago mis bebidas aquí en casa. Esto es de ponerlo en el refrigerador. Que esto es agua. Para ponerlo en el congelador. Para hielo. Y entonces todo esto lo voy a. Ya. Lo voy a agotar. Esto lo voy a agotar. Porque yo no lo necesito. Ya yo lo dije. Porque a mí me gusta preguntar siempre. Y entonces aquí. Así está mi cocina por aquí. Este estante. Ustedes saben que yo estoy loca por. En deshacerme de él. Pero mis cubis. Esto pertenece al apartamento. Entonces yo pregunté. O el señor cubita preguntó. Y el hombre le dijo que sí. Que podíamos pintarlo. Pero ya después. Cuando nosotros fuéramos aire aquí. Esto tenía que volver a la normalidad. Yo dije. No me voy a tomar ese tiempo. De pintar estas cosas. Para después entonces. Volver a quitar la pintura. Y todo eso. Eso se queda así. Además. No me molesta. Estos pomitos que ven aquí. Esos son de los que yo pongo. Siempre con achuca. Chocolate. Pero en otra estación del año. ¿Ven? Porque ahora estamos en. En esta estación de. De otoño. Y lo que tengo puesto. Les enseño mi cubi. Lo que tengo puesto. Es esto. ¿Ven? Recuerda que la habíamos comprado. Junta a la dulcerita. Esta. Bueno. Aquí le tengo azucita al señor cubita. Si no has visto este video. Donde yo. Compré y puse estas cosas. Te lo dejo aquí en la salita. Aquí lo que tengo es la azúcar morena. Que es la azúcar que nosotros utilizamos. ¿Ven? En eso es lo que estoy aquí ahora. Un momentito. Antes de irme. Es que quiero irme. Ya hacer las computadoras. Todo el mundo. ¿Visten? Ya. Ya van a ser las diez y media. Entonces. ¿Ven? Lo combine así con esto. Con estos colores. ¿Ven? Esto lo voy a quitar de aquí. Pero ¿qué pasa con esto? Esto. Me quita toda la humedad. Que tiene dentro la máquina. Por eso la dejo ahí. Pero tengo que buscar una que me haga el mismo efecto. Con otro color. Para que. Pero bueno. Ella pega. Y para darle un poco de alegría a esto aquí Macarena. Entonces esto que es de lavarnos las manos. ¿Ven? Le tengo puesto entonces un vasito con un platico mejor dicho. Que tiene una calabacita. Y me combina con todo. Porque a mí me gusta mucho el color plato. Y así se va viendo por aquí. Esto. Así es como tiene su cubita. Y aquí tengo puesta esta jarra. Que hay una de ustedes que me dice. Ay cubita. Me encanta esa jarra. Divina. Entonces. Esta tablita. De picar. La puse ahí. Que es la que tiene las calabazas. Que se ve chula. ¿Ven? Y la combiné aquí. Con poquitos detalles. Y este vaso mis amores. Que es el que yo estoy tomando. Agua. Siempre lo dejo ahí. Igual que el señor cubita. O el niño viene. Dejamos siempre el vaso de nosotros. Uy. Esa puerta así. No, no, no. Hay un fantasma aquí. No es fácil. Y ya mis amores. Eso es lo que estoy haciendo por aquí ahora. Para entonces después. Ya. Irnos. Entonces este es el papel de cocina. Lo pongo aquí. Estas son unas galletitas que compramos. Recuerda. Que yo se los dije el otro día. Y aquí tengo unos caramelos. Pero los caramelos los voy a quitar. Y voy a poner las galletitas. Aquí. Para cuando uno quiera. Esta es la miel. O la dejo. O la quito. O la pinto. Y esto. Los fosforitos que son para encender las velitas. Que ustedes saben que yo siempre pongo una velita aquí. Y esto ya. Entonces. Mi Nutribulli. 100%. Y la maquinita esta. Que es de picar el pan. Ya ustedes saben. Ahora esto lo pongo para allá arriba. Y aquí arriba. Lo que tengo es eso. Esas calabacitas. Ahí con el cocinero. Y ya más nada. Más nada. A mi Scooby. Entonces. A mi Scooby. Voy a poner un momentico aquí. Ya tengo esto aquí. Y tengo preparado el. Para pintarlo. Porque la quiero dorada. Le puedo ponerle unas pedrecitas también por aquí. Para hacerla muy más glamurosa. Pero ven como aquí reina lo que es el plateado. Con el dorado. A ver si se lo pueden ver ahí bien. A ver. A ver. La quité del balcón. Ahora mismo. La puse aquí. Porque como ella tiene una vela. Mis amores. No sé. Con tanto sol. No sé. No sé. La hacerme sentir un poco con miedo. Y la quité de aquí. Y aquí puse entonces este muñequito. Esto aquí. Un momentico. Me voy a dar un expresazo aquí. Y ahora regreso. Bueno mis cubis. Miren todas las cositas que estuve haciendo como día guay. Miren esto. Esa piña también la cogí. Ahora después yo las voy a enseñar mejor. Ven. Pero las cogí todo. Ahí está verdecita. Lo que hice fue que le quité esto de aquí. Y lo pinté también. Y esa de ahí. Esa no la pude quitar. Y esta es negra. Pero eso les voy a enseñar luego. Ahora sí. Nos vamos a hacerlo cuando. Y ya estamos en callecita. Ando vestidita. Así. Ya estamos en la calle. Estaba adivinando ahora. Pero hay sol. Ay Dios mío. Y ya. Terminé de hacer el. Los días guay. Eso que le estaba enseñando. Eso no lo voy a grabar por el canal de belleza. Solamente le voy a enseñar algo por allá. A las chicas que me siguen. Y tengo dos ideas. Que tengo que volar rápido. Y les voy a estar diciendo. Miren. Esto de aquí. Mi cuy. Anoche mismo me puse. Que me dio una risa. Porque dice señor cuyita. ¿Y tú qué estás haciendo? Y yo. Me estoy cortando. Todo esto aquí adelante. De la. De la prensa que me hizo. Evelyn. Me corté todo el hilito ese de ahí. Mis cuy. Porque no hay quien aguante el dolor. ¿Qué dolor tengo tan grande? Muchachos. Y así no podía seguir. ¿Qué grasa de dolor tengo? Tenía. Tenía. Dice él. Pues sabes qué. Yo te voy a decir como dicen los cubanos. La otra. Están mirándome porque. Algo vi ahí que no era. La otra vez que. Para la otra vez que te vayas a arreglar el cabello. Te paras tu soga. Y digo. Ay qué fresco. ¿Quién te dijo a ti que los cubanos decimos así? Dicen. Yo tengo muchas experiencias. Y que yo he escuchado. Muchísimas cosas. Así que ustedes saben cómo es. Me voy a apurar. Voy a ir para entrar al mercado. Y nos vemos al otro. En el otro mercado que tengo aquí. Las dos mercados. Son mis cuy. Ya salí del mercado. De comprar el café. Y encontré también una. Una fosforera. En color. Ha sido otoño. Madera. Me encantó. La compré también. Se las enseñó ahorita cuando está en casa. Y. Resulta ser. Que también. Eh. El café que yo. Que yo les había dicho. Que daban dos nada más. Menos mal. Oye caballero. Yo sé que yo vine temprano. Temprano. Pero es que ese café se va. Muy pronto. Aunque. Que. Yo no me di cuenta. En la. En la revista. Ese café que yo compré. Es canulado. No es en polvo. Pero bueno. Es rico también. Ya voy a ir llegando al otro mercado. Ay. Es mío. Mi cuy. Ya en casita. Ya en casita. Y los voy a ubicar. Allí. Para enseñarles. Ah. Déjenme ver primero. Mi obra de arte. Mi obra de arte. Vamos a revisarlas. Espérense. Espérense. Ay. Ay. ¿Qué me dicen ustedes? Uy. La voy a meterte para adentro. Porque. Y va a llover. Estuve primar. Que lo que yo soy caballero. Pero bueno. Esa es la vida que me tocó aquí. Y yo la voy a. A usar como Dios manda. Seguro que sí. Y la cosita chiquita. ¿Qué pasa? Todo eso. Uy. Hay que hacerlo. Vamos a ver qué dice el señor cubica. Cuando vea todas estas obras de arte. ¿Qué estoy haciendo? Déjenme ubicarlos. Aquí. Y miren. Encontré esto. En neto. Como les había dicho. Esto es mi cubi. Les cuento. Porque compré esto también. Miren qué linda. Que son ahora para. Para. Ahora les enseño. Porque estoy en común dos, tres cosas. Y también compré estas. Margaritas. Azucenas. En amarillo. Pero esas las voy a poner. Allí mismo. Dentro de un bocado que tengo en la esquina. Que se los enseño ahorita. Así mismo las voy a poner. En lo que es la cocina. Porque me gusta ese riconcito. Tenerlas así. Miren qué lindas. Están. Me enamoraron. Son naturales. Ya vieron. Reggaeton esto aquí. Voy a ponerle esto aquí. Y esta. Qué linda. Mi cubi. Solamente. Ella va en cara. Pero como están hoy en oferta. Esta semanita. De. A ver. Desde ayer están en oferta. Tal vez había una otra más bonita. No les pude grabar. Pero eso estaba. Así. Y esto me encanta. Esto es una hora de estación. Uy. Esta calabaza quedó. Mis amores. De lente muerta. Porque un toquecito de glamour. Es importante. A mí aquí ahora. A mí me haría falta. Una cadenita. Para que el ofi fuera más bonito. Se lo estoy enseñando. Te estoy dando mis tips. Para que aprendan. Para que tú tengas tus cositas. Tenemos que revisar el teléfono. Porque esto. Sonó y sonó. Pero yo. No podía. Estar. Atendiendo el teléfono. Pues tenía muchas cosas. Que hacer. Ah ya. No. No es de la familia. Es Instagram. Lo que estaba sonando. Así que no pasó nada. Uy. Me encontré esto. Que es una fosforera. Yo tengo una. Claro. Para. Yo creo que está hasta sin. Sin gas. Les voy a enseñar. Es normal. La compré. En. Ahí en Penny Mac. Les enseño. Pero lo que quiero. Que me gusta es. El colorcito que tienen. Que es para esta estación. Mi hijo. Para encender mis pelitas. Entonces ya la tengo aquí. Aquí mismo. Donde está ella ahora. Es una de coco. Y el café. Compré el café milk. Como les estaba diciendo. Pero este es granulado. El original. Se había acabado. Bueno. Yo el original no lo tomo. Porque es demasiado. Fuerte. Demasiado. Cafeinado. Y yo tomo el café. No tengo. Con tanta cafeína. Esto. 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 ¿Qué es esto? Mi amor. Esto vale caro. Esto vale carísimo. Yo se los voy a decir. Y lo encontré. Como estaba ahí. En oferta. Porque es. Vale caro. Normalmente. Esto es para. Los pesitos. Para meterlos. Y que. Yo les voy a estar explicando. Pero me encanta. Es un spa. Para ustedes. Así como lo veo. Listo. Ay. Qué susto. Esperen su mano. Porque yo no espero nada. Esperen su mano. Como siempre. Es un. Es el. ¿Cómo se llama? El hombre de. El correo. El correo. Pero como yo no espero nada. No. Yo no abrí la puerta. Uso me lo ha enseñado. Sino subida. Lo peor de esto que es esto. Es como se ve. Me gustó. El colorcito que tiene. Así. Naranjita. Está bonito. Está bonito. Ay. Una palancanita. Mis amores. Por el canal de belleza. Vamos a hacer un boncín. Y les enseño. Y les digo. Cómo se trabaja. Lo quieren así. Vamos a hacerlo así. Pero ya está. Sigueme con mi canal. Por aquel canal. Que por allá yo les doy. Dice belleza. Aquí les enseño. Y les muestro. Como es mi día a día. Como. Aquí en Alemania. Pero allí también les enseño. Y les muestro. Otra parte. De mí. De lo que soy yo. Se lo estoy diciendo. Hace ratico. Sígueme con la llana. Y comenten. 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 Mis cubis. Comenten. No se cansen de comentar. De compartir. Comparte. Comparte el video. Y déjame mucho. Deditos arriba. Deditos abajo. Como te dé la gana. Pero para que YouTube nos recomiende. Es lo que hace falta. Y esto me encantó. Ahora les voy a estar enseñando. Vamos a hacer esto. Como les dije. Por el canal de belleza. Vamos a hacer un bolsín de esta. Esta está. Maravillas. Teflorida. Como diré. Dijera mi papá. Igual que mi mamita. A mi le encanta. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Me encanta. Divino. Divino. Ustedes saben que a mí me encanta hacerme. Las cositas en los pies. Así que vamos a hacer esto. Ay mi cubis. Me han pasado un día con ellos. Divino. 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 Estoy muy contenta por todos sus comentarios. Ahora les voy a estar enseñando. De dónde. Voy a ubicar estas cositas. Para que ustedes me digan. Eso mi cubis. Miren. Les voy a estar enseñando. El búcaro. El búcaro. Que yo tengo. Yo lo puedo hacer también. Aquí. En este lado. Yo lo puedo hacer. Un DIY. Con él así. Y queda precioso. Pero para eso tengo otra idea. Otra idea. Voy a ponerlo esto aquí. El búcaro es este. Bueno. Pero como yo sé. Que a mí me va a quedar. La matica. Un poco. Bajita. Le voy a poner. Lo que es. Este. Portabela. Aquí abajo. Aquí abajito. Se lo voy a poner. Para entonces probar. Porque es que no sé. Pero. Lo que es. Miren. No. No me hace falta el portabela. No me hace falta el portabela. Pero mejor todavía. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto tiene como un vivito aquí. Y esas cosas. Miren. También tienen un búcarito. A veces creen que. Que tiene que ser solamente eso. No miren. Póngalo así. Bonito. Así. Y miren. Qué bonito. Se ve. Lindísimo. Mis amores. Y esto lo voy a dejar. Aquí. En esta esquina. Me encanta. Para que esta esquina. Porque siempre. Lo que tengo un día puesto es. Recuerden. Fíjense que esto. ¿Ven? Esto es lo que me he puesto aquí. En esta esquina. Pero no. Yo dije. ¿Por qué cubit? Si puedes tener. Pues una. Una matita. Ahora mismo. A ver. No. No hay que echarle agua. Ninguna. Está divina. Dibia. Ya ustedes saben. Como vamos a ver. Cuando venga el señor cubita. Que dice. De todos los cambios que he hecho. Con ustedes. Oye. Aquí. Mi cubita. Dios mío. Qué felicidad yo tengo en ustedes. Tengo una alegría. Así. La verdad. Miren. Qué bonita se ve la esquina. ¿Ven? ¿Ven? No se veía mal. Anteriormente. Pero ahora se ve mucho mejor. Porque hay una matita allí. ¿Ven? Se ve mucho mejor. Miren. 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 Miren aquí. Miren aquí. Qué bonita. Pero voy a. Oye. Cámara. Voy a. A quitar. Esta. Me gusta así como está. Pero me gustaría. Hacerla un poquito más glamurosa. Ustedes saben cómo. Pintándola adelante. Que es lo que voy a estar haciendo. Esta la voy a poner aquí. Entonces. Miren. Qué chula. Mi cúbita. Voy a encender aquí. Porque si no. No se ve tanto. Miren. 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 Qué linda. Qué bonita. ¿Ven? Miren. Así ven. Así es como me queda aquí por aquí. Y puse las vaquitas. Me encanta. Ahora voy a buscar la blanca. Para ponerla aquí. Porque esta si no me gusta aquí. ¿Ven? Porque tengo puesto eso ahí. Ahí ya necesito ponerla en un lugarcito. Donde. Ah. Miren. Vamos a ponerla aquí mientras tanto. Y así me adorna ese lugar. Tengo los libros aquí. Porque me fui. Y es esto así. Mi cubilón. Vámonos entonces para allá. Vamos a buscar la. La blanca. Vamos a buscar. Miren lo que les decía. ¿Ven? Lo que les decía de la. Ahí. Ya está decorada. Y miren. Esta negra. Con eso dorado. Divina. Divina. ¿Y dónde es que estaba la negra? Ella. Ay. Que yo no me acuerdo. Esta negra. ¿Dónde es que estaba la negra? Esta. Ah. Ella es para aquí delante. ¿Verdad? Sí. Pero la voy a poner también. La puedo poner ahí. Porque allí va otra. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque ahora sí me descontrolé. Ah. La blanca. Me encantó. Para usted de arriba. Y ella viene aquí. Como si estuviera saliendo. Aquí mis amores. A ver. En el escudo. Con poquito. Arreglan su lugarcito. ¿Ven? Esto se ve aquí. De. Bueno. Me encanta. Me encanta. Y les voy a poner entonces aquí esto. Para darle un toquecito. Miren. 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 Y así me queda. Entonces por aquí. Ay. Miren. Miren. ¿Qué fue eso? ¿Saben qué? Voy a cambiar esta. Y la voy a poner aquí. Abajito. Para que me dé más claridad. A ese lado de ahí. Como es blanca. Y esta. No la voy a poner. Dejo. Tenía puesta. Esta. No la tenía. No me acuerdo. La voy a dejar aquí. Para que le dé aquí más. No tener tanto ahí. Y ahora sí me gusta. Aunque quiera un poco. Aquí no tengo. No tengo. No tengo nada por este lado. Pero igual. No importa. Ay. Disculpe. Ya terminadito. Ahora sí. Ah. Disculpe. Yo no sé cuántos minutos tendrá. Miren. Mis amores. Lo que me hace el señor Kunta. Mira donde me dejó una lata. Está vacía. Está vacía. Estoy con esta escapada. Él sabe que a mí esas cosas no me gustan. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ay. Una de ustedes me dijo. Uy. ¿Qué es eso que tienes arriba del refrigerador con agua? Una mala madre preciosa. Que se cayó de la matita. Que tengo aquí. Yo todo se los enseño. A mí. Ustedes pregúntenme. Mis amores. Que lo que yo le pueda responder. Hasta donde yo pueda. Yo se los respondo. Mírala aquí. Ya soltó su hijo. Y yo dije. No. Yo no te lo voy a quitar. Yo te lo voy a dejar ahí. Vamos a ver mis cubitos bellos. Voy a ponerle aquí los labiales. Ustedes saben que yo tengo que tener los labiales siempre cerca de mí. A ver. Siéntense aquí conmigo. Yo le puse a esto esto, ¿eh? Para volverlo a pintar. ¿Se puede ver? No sé. Ay, Dios mío. Me encanta, señores. Qué delicadeza. Guau. Y también te parece que es de fábrica. Mírala, qué linda. Hazlo bien en tu casa. ¿Dónde cubitas? Esto. Esto aquí. Esto es que ven estos gordecitos así. Eso se le quita. Le dan con una esponjita. Con agua y jaboncito. O de fregar. Cualquier cosa. Y lo quita. Que eso se cae. Me encanta. Porque me encanta. Yo soy amante a las piñas. Ustedes saben que yo soy amante a las piñas. Están en todo. En todo. Porque hasta el queso. Yo compro un quesito de crema. Que también contiene piña. Y esto me ha enamorado. Ay, qué linda. Yo tengo plateadas. Ustedes saben. Tengo dos plateadas. Tenía esta con pletita blanca. Pero quería darle un toque. Para hacerla diferente. Y tengo dos blancas con plateadas. Que las hago juego con una plateada. Y así. Pero esta sí. Me encantó. Me encantó. Vamos ahora a poner la matica. Allá afuera. No necesita agua. Sí. Sí necesita. Esta sí necesita agua. Esta sí necesita agua. Porque está hasta la pachurra. Está aquí. ¿Dónde la compré? En Neto. Las chicas que me siguen de aquí. Y esta. Esta me costó. Cinco euros. Pero vale la pena. Y la otra. Ustedes saben que todo eso es caro. Me costó uno. 75. Así que ustedes saben. Mis amores. Yo creo que. No sé qué largo tiene este video. No sé qué largo. Tiene este video. Pero. Me voy a despedir. Mandándolos un beso grande. Ahora cuando el señor cubrira. Venga. Lo único que hay que hacer por aquí. Es ir al mercado. Pero entonces. Si pasa otra cosita más. La vamos a ver en el video de mañana. Recuérdate. Betty Cubita. Te tiene un super haul. Y también te llevó a Primar. Pasa por allá. Para que vayas. Lo nuevo que hay en Primar. En Primar. En la tienda de New York. Las que viven en Alemania. De New York. No sé si en otras países donde ustedes me siguen. Déjenme dicho. O ponme la banderita de donde me sigues. Que quiero saber. Para mandarte saludos en los próximos videos. Vamos a hacerlo por aquí nosotros. Así que ya sabes. Déjenme dicho. De qué país me estás viendo. Qué tiendas. Quieres que te siga llevando. Para llevarte por el canal de belleza. Y suscríbete. Comenta y comparte. A Odiel Avila Bloss. Agregate en tu vida. Que ese canal. Es. De ayuda también. A las personas necesitadas en Cuba. Junto con Odiel. Lo están haciendo. Yo se lo voy a estar dejando por aquí. Todos los canales. Que voy a estar. Recomendando. Mis preciosas. Claro que sí. Elisita Vlogs. Mis amores. Que en este video. Lo más importante. Ser feliz. Con lo que tengamos. Un beso grande. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.